La semana pasada se llevó a cabo un Congreso Nacional Agropecuario convocado por UPANIC para debatir sobre los desafíos que enfrentan los productores, agricultores y ganaderos frente a lo que representa el cambio climático en nuestro país. Se habló también sobre tecnología, sobre productividad y sobre cómo se adaptan los agricultores. Nos acompaña Felipe Arguello, directivo de UPANIC, uno de los organizadores de este Congreso. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que se llegó en este foro? Sabemos que hubo diferente tipo de presentaciones, exposiciones técnicas, pero vamos, el tema del cambio climático para los productores ¿es algo que realmente está en la agenda del agricultor pequeño, de la empresa grande o es simplemente algo de lo cual se habla porque está, digamos, de moda? Yo creo que es la combinación de varias cosas. En algunos agricultores probablemente no está como tal en la agenda, sin embargo han estado viviendo una serie de consecuencias que están relacionadas con el tema del cambio climático. Entonces, de alguna manera hay que tomar decisiones alrededor de esto. UPANIC se motivó a hacer este tipo de evento y denominarlo de cambio climático precisamente para formalmente ponerlo en una agenda y poder crear un espacio donde pudieran estos agricultores conocer de especialistas sobre el tema acerca de lo que está sucediendo y acerca de lo que podemos hacer. ¿En qué piensa el agricultor cuando escucha la palabra cambio climático? ¿Piensa en sequías prolongadas, en fenómenos como el del niño a la niña o en otro tipo de situaciones? Bueno, ahí hay varias cosas. El tema es el fenómeno del niño, sequías prolongadas, inclusive muchas aguas o una cantidad enorme de agua que no está debidamente distribuida. Cuando yo he platicado sobre este tema, yo he conversado que mi papá me decía que todos los 3 de mayo el día de la cruz empezaba a llover. Desde que yo me estoy fijando en el clima jamás ha llovido el 3 de mayo. De tal manera que las cosas han ido cambiando y este cambio es el que está generando que igualmente el agricultor tiene que estar cambiando. Entonces, lo que hicimos fue crear este evento y hablamos de algunas cosas que para nosotros son de mucha importancia. Hablamos del tema de suelo. Hablamos inclusive antes de la primera charla del foro fue acerca de lo que esto significa. ¿Qué es esto del cambio climático? ¿Qué es esto de adaptabilidad? ¿Qué es realmente lo que está sucediendo en el mundo, en la región y en Nicaragua? Y hubo especialistas que conocen muy bien nuestro país, que han hecho estudios en nuestro país para que pusieran al auditorio en la misma sintonía. Hoy se llevó a cabo un evento distinto, pero sobre el mismo tema convocado por la Unión Europea con pequeños productores en asociación con la UCA. En este encuentro que hicieron ustedes, los participantes que estaban ahí están más relacionados con empresas agroindustriales, empresas agropecuarias o pequeños y medianos productores. Había una combinación de cosas. En Upanica hay 15 organizaciones típicamente ligadas a un producto en particular. Hay organizaciones que hay un contenido bien grande de pequeños productores. Nosotros, a partir del esfuerzo de algunas organizaciones y asociaciones de productores, contabilizamos 600 productores que se movilizaron de diferentes lados del país. Había, inclusive de la parte del corredor seco, nos preocupamos porque hubieran productores y líderes de cooperativas y asociaciones para que participaran en esto. La idea del evento, uno de los objetivos del evento era crear esta red de conocimiento y de vínculo entre aquellas personas que están hoy también ofreciendo tecnología y hacer un contacto directo entre estos productores y estas empresas. Antes de hablar de soluciones o propuestas, estamos a mediados de noviembre. Para mucha gente, pues lo que quedaba de invierno terminó. Ustedes han estado monitoreando, en otras ocasiones hemos hablado aquí en este programa con el presidente de Upanica, Michael Hillis, sobre el impacto de la sequía en el corredor seco, en el Pacífico, en la zona de Rivas, en la zona de Occidente. ¿Tienen ya un balance, digamos, un cierre de la información sobre cuál fue el impacto de la sequía? Mira, aunque no es concluyente, hubo una actividad en la cual participó Upanic precisamente el segundo día del Congreso, junto con diferentes representantes del sector agropecuario y se sentó con el gobierno para validar algunas cifras. Efectivamente, hay algunas cosas donde hemos encontrado coincidencia de acuerdo a la cantidad de pérdidas que pudieron registrarse. Ahora, lo que hay que mencionar es que todavía no ha terminado. Nuestro ciclo agrícola empieza en mayo y termina en abril. Entonces, estamos, digamos, a un 70% del año agrícola. Muchas de nuestras cosechas, principalmente los productos de exportación, van a empezar a salir a finales de este mes y en los siguientes meses. Pero, ¿se puede valorar ya en este momento el impacto de la sequía, por ejemplo, en la producción de granos básicos? En el tema de granos básicos, yo, por ejemplo, creo que en frijol, ahora comentábamos que el precio del frijol hoy está más o menos entre 15 y 17 Córdobas la libra, cuando el año pasado para esta fecha estaba en 28 Córdobas. Yo siento que el frijol, aunque ha tenido un fenómeno que se ha movido la cosecha, de tal manera que todavía estamos en postrera y probablemente el apante, que es la producción más grande, todavía no se ha hecho, yo creo que en frijol va a haber mucho menos problema. El precio, en el caso del frijol, que determina, o es el termómetro que determina cómo ha estado la situación. Ahora, sí se han registrado pérdidas, principalmente en el corredor seco. Upanica ha mencionado en diferentes ocasiones lo que ha ido observando. Pensamos que en algunos productos que se exportan, como la caña de azúcar, aunque hubo disminuciones, o el maní, aunque ha habido disminuciones, han sido menores de lo que estaba previsto. De tal manera que yo creo que en el tema de granos básicos, siento que no va a haber un problema de abastecimiento, lo cual debe generar una tranquilidad para el consumidor. Hay que poner atención, entonces, a los agricultores que sí tuvieron pérdidas y lo que puede suceder el siguiente año. Y ahí quiero retomar el tema que si esto está en agenda, el tema de cambio climático está en agenda del productor. O sea, no es, hoy es cierto que estamos en noviembre y este evento se hizo, digamos que finalizando la postrera. Sin embargo, es un tema que está vigente y es un tema que no debe terminar, es un tema que deberíamos de seguirle dando seguimiento. En los últimos meses se ha hablado de una iniciativa del gobierno con la cooperación técnica de Taiwán para hacer una especie de diagnóstico y propuesta de un plan de riego del que carece el país. Ustedes, como UPANIC, forman parte de ese diagnóstico. ¿Qué hay en concreto sobre propuestas de riego? Nosotros no conocemos el plan, no tuvimos el gusto de reunirnos con la comisión que estuvo trabajando aquí. Yo espero de que haya unas conclusiones o un informe acerca del trabajo que están haciendo estos técnicos y que sea compartido con nosotros. Lo que sí hemos manifestado en diferentes ocasiones es que somos de los mayores interesados en esto. Creemos que tenemos mucho que decir al respecto. Fíjate que en toda la organización del foro, del evento, y está relacionado con todo esto que estamos conversando, para el agricultor hoy por hoy se está volviendo importante el tema del riego porque al final lo que estás aquí es hablando de la capacidad de que tu negocio o que tu actividad sea sostenible, por un lado. Que sea rentable y que sea productiva. Por un lado tenés una gran demanda de población en el mundo que lo que está haciendo es presionando a la producción de granos y de pastos. Hemos pasado en los años 50 del siglo pasado a 2.500 millones de personas y se espera que en el 2050 tengamos 9.700 millones de personas. Por otro lado tenés una demanda en los últimos años en consumo de carne del 40%. Entonces, bajo este escenario insistimos mucho en este evento de que la visión del agricultor debe ser más empresarial y cómo es posible ser productivo con esta demanda enorme que hay de alimentos, cómo puede ser rentable ante toda la variabilidad climática que estamos teniendo y cómo puede ser sostenible para trasladar esto a las siguientes generaciones. Ahora, hay una política nacional de adaptación al cambio climático. Esto que hicieron ustedes de productor a productor, con técnicos, en algunos casos algunas empresas comerciales que están ofreciendo servicios. Bueno, es una iniciativa que tiene una dimensión nacional, pero el INTA, el Ministerio de Agricultura o eso que ahora se llama el Ministerio de Economía Familiar y Cooperativa que integró o reorganizó algunas de las instituciones que tenían incidencia en el sector agropecuario ¿están conectadas con esta iniciativa? Mira, de hecho el gobierno participó, estuvo el vicepresidente de Nicaragua, estuvo en la inauguración junto con el ministro de Agricultura. Uno de los esfuerzos que nosotros hicimos inclusive es incorporar a la academia en todo esto. Tuvimos transmisión en línea del evento a cinco recintos universitarios, participó la Universidad Nacional Agraria. Creemos que las universidades tienen que integrarse más en el quehacer del sector privado y tenemos que hacer alianzas de ese tipo para involucrarnos. Igualmente creemos el gobierno. Entonces, una de las características que acompañaron el foro fue que todo lo que pudiéramos hablar ahí o conversar con estos expositores e inclusive con la participación que hubo del público, hubo un panel al final del día donde se dio mayores libertades al público en participar, que fueran parte de una propuesta de políticas públicas que pudiera compartirse un documento con aquellos que son tomadores de decisión. Entonces, hicimos todo un trabajo de relatoría al respecto donde esperamos que en los próximos días tener un documento para que sea un evento donde hayan conclusiones que puedan ser compartidas. Entiendo que eso esté en proceso, se va a presentar ese documento, pero si se puede resumir uno o dos puntos fundamentales adelantando preliminarmente esas conclusiones, ¿cuáles son? Nosotros somos unos grandes creyentes del riego y creo que no es posible que tengamos áreas tan bajas bajo riego. Entonces, ahí es donde tenemos que revisar cómo podemos establecer sistemas de riego eficientes, cómo podemos ocupar tecnología que hoy existe. En comparación con otros países de Centroamérica, porcentaje, digamos, de producción bajo riego en Nicaragua, ¿cómo está? Nosotros estamos más o menos, el 8% de nuestras áreas cultivables están bajo riego, lo cual es muy poco. Y creemos que en eso hay un potencial enorme para crecer. Pero no se pueden poner sistemas de riego simplemente por ponerlos. Hay que ver, por ejemplo, la revisión de la rentabilidad de cada uno de los productos, inclusive temas como tarifas eléctricas que están vinculados a riegos, como la asistencia técnica que se tiene que tener, el financiamiento disponible para esto, para que sea rentable, ¿verdad? Pero lo importante es que tenemos muchas de nuestras áreas cultivables, ociosas la mitad del año, y no puede ser eso posible. Entonces, en Upanik, uno de los retos importantes que tenemos es el impulso de un programa de riego. Y con una disponibilidad de recursos hídricos que ya la quisiera tener un país como El Salvador o como Costa Rica. Así es, y a eso tenemos que sumarle, Carlos Fernando, no solo la disponibilidad que hoy tenemos de recursos hídricos, sino el uso eficiente de las aguas que nos caen del cielo. De tal manera que deberíamos de tener también prácticas que nos lleven a cosechar agua, por ejemplo, para no ponerle más presión a los mantos acuíferos, y deberíamos de tener prácticas que logren la incorporación de esas aguas al subsuelo. Gracias, Felipe Erguello, directivo de Upanik. Tenemos pendientes de las conclusiones de este congreso. ¡Vamos!